Bueno, ¿qué esconda? A veces es un poco complicado porque necesitamos saber diferentes lenguajes de programación o por lo menos tener nociones, como bien vimos en la primera sesión de la terminal, para hacer algunas cosillas en la terminal, necesitamos tener nociones de R y de cómo manejar y hacer nuestro análisis reproducible y en el caso de algunos llegar hasta publicar algún paquete referente a nuestro análisis, pero también tenemos que aprender ciertas cosas de otros lenguajes de programación como lo es Python o por lo menos la primera cosa que surgió para Python para suplir paquetes. Entonces este podría bien llamarse el camino de la serpiente para usuarios de R, haciendo alusión al millón de kilómetros del camino de la serpiente original de Dragon Ball Z. ¿Qué es conda? Conda como tal es un gestor de paquetes que funciona para casi todos los lenguajes interpretados y para algunos que requieren compilación. Ahora, teniendo un poco de antecedente de los lenguajes de programación, hay dos tipos de lenguajes, unos que son compilados y otros que son interpretados. Normalmente para las cuestiones biológicas utilizamos lenguajes interpretados, que son prácticamente un lenguaje que yo puedo escribir y que lo puedo leer. Los lenguajes que requieren compilación son lenguajes que la máquina solamente va a entender a través de un traductor que es el compilador. Yo soy del área biológica que me interesa esto. Me interesa saber en qué lenguajes se hacen las principales herramientas bioinformáticas. La mayoría de los lenguajes que utilizan mucho procesamiento son lenguajes que requieren compilación o algo que se le llama lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes que no requieren compilación o que son interpretados son lenguajes más sencillos para hacer tareas más comunes. Dentro de los lenguajes interpretados son los que usamos casi a diario, tanto Bash, Perl, Python, R, Ruby. Ese tipo de lenguajes son interpretados. Y los que requieren compilación, que son los que hacen la tarea fuerte, pues por ejemplo CS, C++, Rust, Go, Java, entre otros. Entonces, cuando yo utilizo Konda, yo voy a utilizar casi todos esos lenguajes que son necesarios para instalar un paquete. Entonces, ahí donde Konda es de gran ayuda. Originalmente fue orientado como alternativa para los usuarios Python porque pues había un caos, parece chiste, pero es anécdota, que hay muchas maneras de instalar Python. Es tan flexible que sufrió la maldición de Perl, que había más de una forma de hacer las cosas. Especialmente este dibujo es bastante popular de la serie de XKCD, donde muestra todo el caos que se puede crear si se instala mal Python. Se puede instalar de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes gestores, utilizando diferentes versiones. Y para aquellos usuarios que utilizan Mac, por ejemplo, anteriores a Catalina, todavía el caos puede ser peor porque utilizaba pues Python 2.7 cuando Python en sí dejó de estar disponible a partir del 2019, me parece. Entonces, quieran o no, de alguna manera tenemos que lidiar con estos lenguajes y empezar a mantener cierto orden a pesar de que puede ser un poco caótico la instalación. Cuando nosotros... Tenemos Python en un sistema operativo, nosotros vamos a necesitar de cierta manera organizarlo de una sola manera en esa computadora. Hay varias formas de obtener. ¿Por qué digo que necesitamos Python? Porque Conda no puede desligarse de este lenguaje de programación. Entonces, de cierta manera, si nosotros tenemos Python y a la vez utilizamos Conda, puede que en algún momento nos llegue a suceder este caos que les estoy mencionando que sucede muy común en esta área. Y pues puede romper algunas de las cosas y la instalación que nosotros vamos a utilizar para los diferentes programas, pues no va a funcionar. Eso es algo importante. Bueno, no hay ninguna pregunta. Estoy viendo... Para allá vamos. Justo, David. Miniconda y Conda no son lo mismo. Uno contiene al otro. Entonces, aquí es quizá una sugerencia que les hago, sobre todo para los que son asidos de instalar muchas cosas al mismo tiempo y a veces son lo mismo. Para usuarios Windows, ustedes pueden obtener Python de la distribución oficial, es decir, de la página python.org. Lo descargas, lo instalas, doble clic, next, next, aceptar y ya tienes Python. ¡Feliz! Para los usuarios Linux, pues utilizas tu gestor de paquetes Linux, que normalmente puede ser a través de uno de los que se mencionan ahí, tanto los que son sistemas basados en Debian, sistemas basados en Red Hat, o sistemas derivados de OpenSUSE, por ejemplo, que usan diferentes sistemas de paquetes. Esa es la distribución oficial. La otra es para usuarios Mac, principalmente son los paquetes basados en Homebrew, que también es un gestor de paquetes, pero es un gestor de paquetes que surgió como necesidad de que Mac no tiene un gestor de paquetes. Principalmente en Mac, pero también Homebrew funciona en Linux y esto quizá puede llevar a una confusión. Entonces, si yo soy usuario de Windows, solamente tengo esa alternativa, lo oficial, y la que está provista por la empresa que se llama Continuum. Continuum como tal provee dos alternativas, y ahorita vamos a ver la diferencia entre este Anaconda y Miniconda, pero la ventaja que ofrece es que es multiplataforma, porque lo que se está distribuyendo originalmente es el lenguaje de programación y algunos paquetes extra. Entonces, aquí ya empezamos a tener un conflicto, porque si yo soy usuario Windows e instalo la distribución oficial, y aparte instalo Anaconda o Miniconda, entonces ya tengo un caos ahí. O me ha tocado casos en los cuales instalan Anaconda, instalan Miniconda, y aparte tienen la distribución oficial de Python. Entonces, sea la que ustedes elijan, aténganse a sola esa. Pero, para cuestiones bioinformáticas, les recomiendo que utilicen ya sea la distribución de Anaconda o la distribución de Miniconda, una sola a la vez, y no sobreescribir versiones. Ahorita vamos a ver por qué. Este mundo, este mundo pequeño que habita bajo este sol, le podemos llamar Python o PyTotitlán, que el sufijo es un sufijo para designar todos los lugares que se encuentren alrededor, y podemos designar a PyTotitlán pues todo ese ambiente que mora alrededor de este gestor de paquetes. Entonces, como tal, Conda es solamente un instalador, pero no solamente es un instalador, sino también un verificador de instalación. Esa es otra característica que tiene. Conda viene contenido en Miniconda, que prácticamente es una distribución Python, generalmente la más reciente. Algunos módulos básicos de Python para poder instalar cosas y hacer cuestiones básicas. Y como tal, el gestor de paquetes es Conda. Entonces, esos tres elementos son los que tiene, pesa bien poquito, y es lo básico. Nada más. No hay más. Tengo mi versión más reciente de Python. Ahora, si yo tengo la mayoría de los sistemas Linux y los sistemas Mac ya traen una versión de Python. Entonces, cuando yo instalo Miniconda, lo que yo voy a hacer es reemplazar la ruta de esos ejecutables. Y aunque yo tenga Python local, yo voy a estar utilizando la versión distribuida a través de Miniconda. Y es una ventaja que ofrece porque me permite tener un sistema único y aislado. Ahora, si yo necesito más espacio o quiero utilizar otros paquetes ya relacionados con Python o con el bien llamado Data Science o mal llamado Data Science, podemos utilizar Anaconda. Anaconda contiene no solamente Miniconda, que son Conda, los módulos y Python. Sí, además contiene un montón de paquetes que quizá no vayamos a usar o quizá sí, si es que somos usuarios de este Python. Y además trae una interfaz de usuario ahí que se llama Spider, que también es una interfaz de desarrollo que pudiéramos o no utilizar dependiendo de nuestros gustos para programar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a utilizar Conda para instalar paquetes bioinformáticos principalmente. Y esto debido a que pues es fácil de usar, ya no necesitamos compilar, ya no necesitamos buscar las dependencias porque quizá, ahora sí que quizá ustedes no lo recuerdan, o los que ya hayan estado haciendo bioinformática anterior al 2012, la manera en que se instalaban los programas pues era manual prácticamente. Tenías que juntar, bajar el programa, buscar los ejecutables, buscar los binarios, buscar el código fuente, compilar cuando sea necesario e instalar las dependencias de cada uno de los programas esperando que no hubiera compatibilidades entre sí. Por ejemplo, bajaba un programa para hacer un mapeo y bajaba un programa para hacer una cuantificación de genes para ver cómo mapeaban mis lecturas versus una referencia. Entonces, este programa utilizaba una versión de SAM Tools, programa para manejar resultados de alineamiento, manejaba la versión 0.6, por ejemplo, y este lo utilizaba en cierta tarea. Pero en algún momento yo necesitaba hacer otro análisis, quizá relacionado con mi proyecto, pero este otro paquete o este otro programa tenía como dependencia el mismo paquete que el primero, pero en diferente versión. El detalle es que yo en el sistema no podía tener las dos versiones y había incompatibilidades. Entonces, habríamos que modificar manualmente el pad, parchar algunas rutas. Era un poco artesanal. Era divertido, se aprendía mucho del sistema operativo, pero era lento. Entonces, con Konda eso se desapareció y ahora la facilidad de usar es la principal causa por la que se usa Konda a pesar de que sacrificamos mucho el rendimiento cuando se procesan gran cantidad de datos. Pero, bueno, ¿qué quiero? ¿Rapidez o bajo rendimiento? Ahí tengo yo que evaluar. Normalmente es más fácil instalarlo y no solamente eso, que es multiplataforma. Ahora, este es un arma de doble filo porque el ser multiplataforma no necesariamente es algo bueno para la informática porque hay algunos paquetes que no funcionan de la misma manera en Linux y en Mac porque Mac, a pesar de que es tipo Linux, no es Linux. Mac está basado en otro kernel y por lo tanto tiene otro origen. El kernel de Mac se llama Darwin y por lo tanto está basado en una distribución que se llama FreeBSD y tiene algunas herramientas básicas que no son compatibles con las herramientas GN o Linux. Entonces, esa incompatibilidad hace que multiplataforma no funcione en toda su extensión de la palabra. Ya ni se diga de Windows. En Windows a veces no tenemos la suficiente estructura de archivos como para ejecutar código bioinformático. No todos los programas funcionan en todas las plataformas. Un ejemplo, por ejemplo, Trinity funciona bien en Linux pero la versión que tiene Condat de Mac es muy desactualizada y ya ni se diga que no funciona en Windows. Por ejemplo, Calisto puede funcionar en ambos y pues no había problema en ejecutar en los tres sistemas operativos. Otra cosa es que funciona con recetas tipo Jaml que como hemos visto Jaml funciona también como una manera de estructurar un markdown al principio y también funciona para muchas otras cosas que requieren pasos estructurados. Otra ventaja es que hay canales vamos a ver ahorita a qué se refieren estos canales pero prácticamente se refiere a repositorios donde se almacenan de manera independiente software especializado para ciertas cosas. Conda tiene sus antecedentes en Python pero Python no es la razón principal sí lo fue pero además permite instalar otros lenguajes como les dije. Conda permite instalar software informático no necesariamente en Python y puede ser de Java de Perl de C de C++ de varios con Go y con Rust tiene algún detallito ahí por el sistema que utiliza estos dos lenguajes para generar sus códigos ejecutables y también hay un canal de R no es la mejor forma no es la más rápida ni la más actualizada pero a veces para poder replicar y utilizar versiones anteriores de R es la salvación y a más de alguno ha salvado en algún momento se lleva bien con Python y además maneja los entornos entornos a veces veo la traducción environments como entorno o como ambiente ambiente me suena como ecológico y entorno es como algo más computacional pero prácticamente puede ser como ustedes quieran environments entonces estos environments es la principal causa por la cual Kondas sea tan popular un environment prácticamente sería un sistema aislado de un cuarto aislado del sistema y este sistema es el el pad el pad como tal es un elemento importantísimo en el sistema operativo que nosotros utilicemos porque es el lugar donde están los ejecutables vimos en RStudio que nosotros necesitábamos configurar cuál era el pad o la ruta de nuestro git por ejemplo que era el lugar donde estaba ese ejecutable entonces una manera en la que yo puedo aislar estos estos entornos es a través de estos perdón una manera en la que yo puedo aislar este pad es a través de los diferentes entornos entonces yo puedo tener paquetes instalados de manera global que yo puedo utilizar en cualquier momento en mi máquina en generalmente en terminal y en algún momento yo decido aislar en una cajita en un cuarto especial algunas cosas que solamente necesito en ese lugar entonces para este taller la finalidad de utilizar Conda es para mantener aisladas estos conflictos de versiones porque se van a utilizar diferentes programas tanto para ensamble mapeo binning cuantificación y demás que necesitan estar aislados porque muchas veces utilizan el mismo programa pero en diferentes versiones para hacer algún paso de su procesamiento ya sea alineamiento filtrado lo que sea no necesitamos entrar en conflicto creamos estos entornos y hay instrucciones básicas para hacer esto prácticamente esa es la presentación no hay mucho que decir respecto de Conda porque es bastante breve lo que vamos a ver ahorita es estos comandos que están aquí de manera no cronológica pero si me gustaría explicarles pero más que explicarles me gustaría mostrarles en la terminal como podemos hacer esto creo que todos tienen acceso a su terminal a su usuario ok todos tienen acceso a su usuario se pueden conectar a la terminal del server al servidor remoto en el que vamos a utilizar mediante SSH normalmente estas instrucciones las van a ejecutar en primer lugar hay que instalar este Conda este ya sea utilizando Miniconda o utilizando Anaconda ahora yo preferiría ir bueno si tienen mucho espacio pues instalen Anaconda pero van a haber paquetes que no van a utilizar a menos de que sean usuarios de Python este como Pandas o Scikit-Learn o demás que pesan sus gigas la instalación de Miniconda es minimalista entonces yo preferiría instalar poco y a partir de ahí empezar añadiendo porque la ventaja que tiene todo esto es que si al final falla algo pues borro todo y vuelvo a empezar siempre y cuando tenga yo bien documentado cada entorno que he creado creo que la pregunta que hicieron es que si eran lo mismo entre entre Anaconda y Miniconda son diferentes distribuciones de 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 entonces una es minimalista y la otra no ese es Conda está escrito en Python Conda está escrito en Python y en una versión que se llama SciTon que es una versión más o menos este similar a a C pero en la en las recientes versiones de Conda se incorporó una biblioteca de de escrita puramente en C para incrementar la velocidad porque Conda tiene un defecto eh bueno es es una virtud que se convierte en defecto se añadieron tantos paquetes que al momento de resolver conflictos entre versiones es es lenta en esa parte es lento o sea el proceso de de resolver versiones se hace lento entonces porque está está propiamente en un lenguaje interpretado o sea independiente independientemente si es Python hubieran hecho un R Ruby y demás hubiera sido lento por la tarea que tiene que hacer lo que hicieron apenas es incluir una biblioteca de Mamba que es una versión reciente para agilizar este proceso en C entonces es una herramienta para Python pero está escrita en C principalmente terminal del server así es no hay no hay que instalar mini Conda en en el por este momento en este momento no hay que instalar mini Conda normalmente se puede utilizar en diferentes usuarios pero vamos a utilizar una instalación global todos tenemos Conda y cuando ustedes trabajen en su computadora sigan las instrucciones que está en el tutorial hacia el link de la documentación oficial en Windows no hay pierda doble clic doble clic doble clic en Mac hay que utilizar el instalador de Bash de preferencia y este si ya tienes el desastre de varias instalaciones ah esa es una muy buena pregunta porque normalmente se puede resolver redireccionando el pad cuando tú haces una edición de como te diré del pad tú decides cuál vas a utilizar por ejemplo si yo hago aquí which no sé si recuerdan en algún momento en Linux o han tomado clases de Linux se supone que es para utilizar un comando which me ayuda a encontrar un ejecutable si yo pongo which python me va a decir que el programa que estoy utilizando de de python es 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 de es de Conda pero si yo pongo python 3 me dice ah también es de Conda pero resulta que si yo le hago un este un un este checando el tipo de 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 archivo a esta ubicación que se llama userbin que es normalmente donde están los ejecutables del sistema me dice que es un enlace simbólico a esta a esta parte ¿no? entonces el sistema operativo como tal ya trae una versión de python pero yo le dije a mi a mi a mi ruta de los ejecutables no, no, no a mí no me interesa esa, a mí me interesa esto normalmente nosotros podemos acceder a la ruta de los ejecutables poniendo path que es el lugar donde están todos los ejecutables entonces el orden en el que está el path determina cuál es la versión que yo voy a utilizar de esa versión entonces si al principio yo tengo las versiones del sistema que las voy a tener user local y demás si python está ahí el path lo lee y dice ok voy a usar esa versión de python pero resulta que hasta el final está tu versión de anaconda o de miniconto entonces tu sistema operativo va a decir ah voy a utilizar la última mencionada entonces normalmente se hace escribiendo o redefiniendo el path en el bash rc con la última ubicación del ejecutable que tú quieres utilizar entonces esto funciona bien por ejemplo en las mac que son anteriores a Catalina que tienen python 2.7 y tú cuando utilizas el python necesitas usar la versión adecuada entonces no es culpa de Python como tal pero la flexibilidad pues a veces trae ese costo todos estamos entonces en el servidor cualquier cosa Ulises está en el slack entonces se puede resolver ese problema en particular porque todos hemos pasado en algún momento por duplicación de bibliotecas ok todos estamos ahí entonces vale entonces conda es relativamente sencillo y es muy fácil de usar y también es muy fácil de echar a perder las cosas entonces es bueno tomar un pequeño viaje por esto entonces vamos a poner ahorita which conda porque hay veces en las que ya instalé conda pero no lo tengo agregado al path entonces el path nosotros cuando lo instalemos tenemos que tener eso en consideración ya lo instalamos ahora necesitamos agregarlo al path en windows te pregunta el instalador ¿quieres agregarlo al path? si en mac y en linux este la versión automática te lo agrega al path pero también está la opción de instalarlo en otro lugar y ahí tienes que agregarlo manualmente al path el path ¿cómo sé que está en el path? porque cuando yo hago which conda me muestra la ubicación del ejecutable ¿no? se acabó conda info me da la este es como el básico porque aquí puede haber algo una buena una buena pista acerca de el principal error que nosotros podamos tener al instalar un paquete ¿no? no estamos utilizando la versión adecuada de conda ¿por qué? porque si bien conda es un gestor de paquetes conda va avanzando y como va avanzando va avanzando también algunas dependencias que son que son sí o sí ¿no? o sea que son obligatorias estas estas dependencias normalmente es el compilador y la una librería que se llama una biblioteca que se llama Glipse si tu sistema operativo por ejemplo es menor a un centos siete conda no va a funcionar porque no es compatible con versiones menores de Glipse de 2.3 por ejemplo si tienes un Mac muy viejito pues también conda no va a funcionar ¿qué puedes hacer? descargar una versión anterior de conda eso puede salvar pero tienes que encontrar la combinación adecuada entonces conda va avanzando y trata de mantener todos los paquetes hasta cierto nivel de dependencia pero por ejemplo paquetes que no que no este que no tienen este dependencias al día pueden ser un problema para instalar incluso con un ejemplo clásico hay personas que quieren reanalizar datos con Chime que es un programa que se utiliza también para análisis de amplicones o de este ¿cómo se llama? meta barcoding quieren reanalizar eso o comparar sus datos con ciertas cosas o otro tipo de datos hacer comparaciones o reproducir algo y no se puede instalar porque ese programa está en Python 2.7 entonces conda no es la solución para eso hay otras alternativas para facilitar la reproducibilidad entonces están los contenedores ya puede ser Docker Potman Singularity todas esas cosas que son otra alternativa que pueden surgir para tratar de replicar estos datos sobre todo con software antiguo antiguo entre comillas antiguo cuatro años cinco años que ya a veces resulta complicado instalar una dependencia ok entonces aquí esto es importante la versión de Glippset la versión de conda que ustedes van a utilizar y la configuración de el conda rc conda rc es un archivo de configuración de los canales de conda ok bueno conda rc tiene una estructura yaml también para poner canales entonces más información ok estoy utilizando conda estoy utilizando esta versión de cpython que es el ajá estoy utilizando glibc bueno fin de la historia versión que distribuye python 3.8 3 entonces ahí tenemos que tener en cuenta no es necesario como tal python para todos los programas pero si es una dependencia que tiene este conda como base entonces puede que ahí haya algún algún problema ok conda info entonces tenemos información de esto que puedo hacer yo con conda entonces la sintaxis es tan sencilla no lo voy a hacer porque como estamos compartiendo una misma instalación podemos meter algún ruido por ahí pero normalmente es conda install y mi paquete pa eh paquete ese es y ya he instalado mi paquete entonces cuando yo trato de instalar este paquete hay conda va a hacer varias cosas en primer lugar lo que va a hacer es que va a comprobar si ese paquete se encuentra disponible en mi repositorio normal podría decirse en el repositorio base entonces conda install va a instalar el paquete eh como defino yo los canales o de donde va a sacar conda esta información bueno conda tiene dos dos diferentes lugares donde va a jalar paquetes bueno tiene más pero normalmente tiene estos repositorios que es este anaconda.org donde están almacenados todos los paquetes por ejemplo si yo busco mmm al set up es un programa que es en linux pero por default no está disponible de manera gratuita no es como cualquier otro repositorio como un conda como un bioconductor digamos pero de otros paquetes que vienen ahí de manera local entonces aquí yo puedo ver cuáles son los paquetes que están disponibles este y puedo ver este que aquí está efectivamente htop pero bueno si yo quiero utilizar conda directamente puedo poner conda search y puedo poner htop entonces cuando yo busco conda search estoy buscando en el repositorio por default que es el de anaconda el oficial el de la distribución de de miniconda anaconda que pertenecen a la misma empresa entonces ahí lo que se está tardando es está leyendo los canales se está comunicando con el servidor y se tarda un poquito y se tarda un poquito y al final me va a mostrar cuáles son las versiones disponibles y de qué repositorio lo puede instalar si es que yo quiero aquí nada más estoy buscando no instalar hay otro canal mientras esto pasa hay otro canal que es el canal de Bioconda que es el que vamos a estar utilizando bastante porque es el donde es donde se guardan los ejecutables y Bioconda como tal de ustedes también depende si quieren subir su propio paquete o un programa que ustedes necesitan ustedes lo pueden subir acá me permite también comunicarme con este este canal y descargar generalmente paquetes bioinformáticos ¿no? de biomedicina muy bien tiene la ventaja que es fácil de instalar pero inicialmente tiene que cargar esto si todos lo estamos haciendo al mismo tiempo pues va a consumir un poco de recursos de la red para leer inicialmente todos los canales o todos los paquetes de canales y después darme la información al respecto entonces miren aquí tengo la ventaja que con Konda encontró un canal que se llama Konda Forge esto porque ya ya está configurado en el cual hay el paquete Htop entonces de Htop hay muchas versiones que yo puedo instalar por default se instala la más reciente ¿no? entonces tú dices esto podría ser interesante ¿qué pasa si en lugar de Htop yo pongo una una simple letra ¿no? la letra R entonces ahora va a buscar si hay paquetes que se llaman R únicamente y ver de dónde los puede instalar entonces esto ah miren hay bastantes paquetes ahorita andamos rondando la versión 4.1 de 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 R 4.2 pero no no siempre la versión más reciente está disponible en los repositorios oficiales de de Konda pero lo que sí es que en algunos casos cuando yo quisiera hacer una prueba con versiones anteriores de R de las viejitas o reproducir algún algún tutorial o algún pipeline que está disponible en línea yo puedo instalar y crear algo un entorno una cajita en la cual yo pueda depositar esto entonces puedo utilizar desde la versión 3.1 en algún momento Konda se va a ir moviendo y esa versión ya va a dejar de estar disponible por por incompatibilidades o sea Konda trata de estirar lo más que se pueda las dependencias pero en algún momento o sea ya no se puede no se puede mantener pues y esa esa destreza hace que en algún momento Konda sea un poco lento porque trata de ver cuáles son las mejores conexiones que hay para encontrar este pues el camino más corto ¿no? como como cadena de Markup entonces por default vamos a usar esta y yo no les seleccioné los canales ¿los canales dónde están? los canales están en en el Konda RC Konda RC ahí están los canales por default este pues están los canales de de Continuum de Konda después sigue Konda Forge que son otras dependencias que normalmente son alimentadas por los usuarios y están más actualizadas y al último Bioconda Bioconda tiene una regla interna que siempre va a preceder su prioridad a otro canal o sea Konda Bioconda siempre tiene la última prioridad para evitar que rompa algo por si las dudas entonces Konda vamos a utilizar ahorita una una instrucción a ver entonces actualizamos Konda no ahorita no es necesario no está reciente está actualizada listamos todos los entornos de Konda ahora cuando yo trabajo con Konda y vamos a trabajar con Konda bueno por lo menos en este taller se va a trabajar con Konda porque los programas que necesitamos para generar los datos muchas veces no están en el lenguaje que nosotros quisiéramos ¿no? tenemos que adaptarnos entonces como les dije programas de alto rendimiento son escritos en lenguajes de bajo nivel que necesitan compilación entonces Konda hace todo esto y nos lo facilita a través de su gestor de paquetes entonces con yo Konda voy a ver qué entornos estoy utilizando en mi en mi directora actual si nosotros podemos ver aquí con Konda en list mágicamente no bueno no mágicamente o sea ya lo hicieron pero sorprendámonos tenemos varios entornos y yo no hice nada dije tenemos entornos estos entornos son las herramientas que se van a utilizar en este taller y están ahí ¿no? y tú dices wow o sea están 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 ahí ¿no? oh mira muy bien si yo busco un ejecutable por ejemplo Excel Annotation y no lo esperaba Excel Annotation como tal está disponible en el pad pero de una manera nativa o sea el sistema operativo me dice mira aquí está este es el que tú querías y yo ok muy bien pero ¿qué tal si yo necesito otra versión de otro programa? ¿qué tal si yo no necesito Kofan 1.3 yo necesito la 1.1 por ejemplo y esa está en otro entorno entonces lo que hace lo que hace Konda es mover el pad para que cuando yo busque algo me encuentre únicamente lo que esté disponible en ese en ese cuadrito en esa en esa casita en esa cajita para nosotros activar un entorno y movernos entre estos diferentes pads nosotros utilizamos Konda Activate y el nombre del entorno entonces en este caso cuando yo hago Konda EmList veo cuál es el nombre del entorno aquí estos son el nombre del entorno y estas son las rutas esto yo no lo tengo que cambiar esto lo va a hacer entonces chequense nada más esto Kofan Scan y el prompt cambió el prompt es la línea que del intérprete bueno la línea del emulador que está a espera de instrucciones cambió y me muestra ahora la palabra Kofan Scan entre paréntesis mostrándome que ya no estoy en el entorno base el entorno base es es mi terminal tal cual la abro y ya ya ando chuchuchu y Kofan Scan es como tal la cajita el cuartito en el que nos vamos a meter para utilizar esas versiones cuando yo me metí a esta a esta cajita este cuarto ahora ya estoy en otro lugar ¿no? estoy en un lugar mejor pero vamos a ver que tenemos cuando yo hago which scan no está anotado pero bueno lo que lo que voy a mostrar es otra cosa miren Konda estoy dentro del entorno de Konda entonces yo quiero listar que es lo que hay Konda List cuando yo hago Konda List estoy ah no está instalado no está instalado en el entorno Konda List me va a listar todos los paquetes que fueron instalados con Konda en el entorno actual como yo estoy en ah mira aquí le puedo poner un ejemplo sí 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 me muestra que fueron instalados estos paquetes en ese directorio ah o sea solo instalaron las dependencias que raro pero bueno pueden instalar también Konda dentro del entorno volviendo a este ejemplo y lo voy a deshacer ¿cómo me salgo de este entorno y vuelvo a mi cajita anterior? Konda a Konda de Activate vuelvo al base vamos de nuevo ahora sí con un programa que sé que ya está adentro Wix Parallel Wix Parallel no aparece Wix Parallel no está Parallel no está el programa GNU Parallel no está en mi directorio base eso quiere decir que no se instaló entonces yo tengo que contactar al administrador oh instálame Parallel no 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 si yo tengo Konda puedo instalarlo en mi usuario local porque yo lo instalé localmente entonces cuando yo activo Source perdón costumbre Konda Konda Activate Co Fam Scan y vuelvo a hacer nuevamente Wix Parallel ahora sí me aparece Parallel pero Parallel me aparece en la ruta absoluta de el entorno CoFam Scan efectivamente estoy en CoFam Scan y el programa está ahí entonces cuando nosotros vayamos a hacer estas cosas en nuestra máquina en primer lugar asegúrense de tener Konda instalado check asegúrense de que Konda está en el pad check asegúrense de que instalaron el entorno check asegúrense de que está activado el entorno y asegúrense de que el programa está instalado dentro del entorno o sea todas las cosas en su lugar cada cosita en su lugar es un método muy este como maricondo esto Konda mariconda es un chiste ok entonces Konda de activate verdad yo me divierto un montón en esto pero nosotros podemos crear un entorno con Konda create y es quizá la opción que nosotros vamos a utilizar yo puedo crear puedo instalar cosas dentro de este entorno utilizando Konda Konda install pero la principal ventaja que me ofrece es crear un entorno con algunas versiones diferentes entonces Konda create vamos a ver si podemos crear un entorno y se crea con esta sintaxis la receta el recetario del tutorial es bastante directo o sea estas funcionan así no tenemos que cambiar muchas cosas pero lo que quiero que se lleven de esta sesión es que el aislar los entornos me permite evitar ese conflicto de versiones entonces si nosotros podemos crear una un entorno que se llama test o otro como le quieran poner por ejemplo y voy a instalar algo simple no sé este para leer así como tal creo mi entorno con Konda create n y defino que es el programa que se va a utilizar entonces lo que lo que podría tardarse aquí un poco es ustedes ponen su nombre si quieren es revisar primero en la base de datos que ese programa está ahí exactamente David si puedes crear un entorno propio con el nombre que tú quieras siguiendo la sintaxis y poniendo el programa que tú quieres y no solamente poniendo el programa fíjense aquí ya me dice aquí está mira resulta que para instalar Parallet tú vas a necesitar Perl entonces y vas a necesitar una versión en particular para que funcione todo bien entonces todo bien todo bien entonces resulta que Parallel y Perl utiliza una versión de GC un compilador que puede cambiar muchísimo entre diferentes sistemas pero va a utilizar la versión 11 entonces aquí le digo sí y lo instala y me dice listo ya está testoto suena feo este Konda activate y reviso entonces Switch Parallel Switch Parallel no está pero cuando yo activo con Konda activate es auto con el mismo nombre y pongo Switch Parallel resulta que este es un Parallel pero está en mi entorno no está en el entorno de Cofan está en este entorno entonces yo podría después borrar este entorno sin ningún problema entonces cuando tengan conflictos a veces quieren instalar todo en un solo entorno otro ejemplo voy a salirme ese entorno siempre siempre vamos a escuchar esto de aquí en adelante lo de activar el entorno y desactivar el entorno te sugiere usar sudo no debería que te menciona exactamente cada versión porque no necesariamente son las mismas Ulises a veces y si son las mismas en algún momento van a necesitar una diferente versión generalmente cuando son programas del mismo lenguaje no habría tanto conflicto en la gran mayoría a excepción de Java en Java es mejor separarlos porque se pelean en Perl van todos al mismo saco los de Python dependiendo de que tan lejanos estén pero normalmente pueden caber en un mismo entorno los que requieren compilación hay si separaditos no debería requerir sudo si estás en tu usuario yo creo que no debería pero checamos esto si puedes activar los entornos se puede ver más adelante entonces ese es el primero que quiero que se lleven en Konda install cosas y el otro es Konda remove y ya con esta Konda remove N ahora si voy a eliminar el comando bueno el entorno que yo instale Konda remove best auto con este pequeño recetario de 10 comandos básicos de Konda para poder crear instalar activar desactivar los entornos podemos gestionar nuestros paquetes entre diferentes versiones incluso de un mismo programa entonces queda quizá otro en otra ocasión que nos volvamos a ver Mamba es la alternativa reciente para poder instalar todo pero más rápido es lo mismo solo que en lugar de usar Konda usamos Mamba pero primero hay que instalar Mamba y próximamente se va a convertir en la versión oficial no directamente en el nombre pero si en la biblioteca que está detrás haciendo todo el trabajo para hacerlo más rápido porque a veces esa parte sí es una piedra en el zapato pero la ventaja que tiene es que yo me tengo que preocupar por esta compatibilidad entre las diferentes bibliotecas entonces eso es algo bueno y ahorita Konda End List ya tenemos activado todas las herramientas que vamos a utilizar ustedes pueden utilizar esto porque pueden reproducir un análisis a partir de estas de estos de estos entornos entonces este aquí creo esto como estamos utilizando una versión compartida y alguien intenta crear otro que se llama test entonces va a haber un conflicto entonces ahí nada más ajá ese es un eso es un detalle no sé creo que podríamos dejarlo aquí hay que continuar pero cualquier duda está el slack donde les puedo ayudar y si tienen algunas dudas pues ahí las resolvemos vale no sé no sé no sé Gracias por ver el video